Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy vinimos aquí a La Marquesa. Ya saben, estamos en un spot donde realmente hemos venido a dos que tres eventos, pero el evento del día de hoy se los juro que está súper lleno. El evento se llama PhotoFest y así como nos dice el título, básicamente se va a tratar el evento, ¿no? Ahorita he visto varios, varios, varios carros que no he visto. Encontré uno en específico muy padre, muy, muy padre, que ahorita más adelante en el video se los voy a enseñar. Entonces, pues los invito a que se queden el día de hoy a ver este video y vamos a descubrir a ver qué coches nos encontramos por aquí este domingo. Bueno amigos, ya vamos a empezar el recorrido, pero quiero que vean realmente los carros que me encuentro el día de hoy. Es un terreno inmenso y se los juro, el evento fue lleno total. Quiero que vean, vean aquí atrás todo esto y también vean de este lado. Realmente yo creo que hoy va a ser un buen día ya que hay mucho material que grabar, muchos carros. Oigan, para toda la gente que les gusta modificar su carro en cuestión de sonidos, acabo de encontrar un coche, una Golf, que se los juro está repleta. Es como para hacer una fiesta y realmente me imagino que el sonido que tiene está muy, muy, muy denso. Miren, vean todo lo que trae. A mí me gusta mucho como que escuchar música, pero vean este grado. De hecho esta es una zona como de puros carros que pues que traen sonido. O sea, aparte de que están muy bonitos, súper arreglados estéticamente y así, el plus que le da es que pues traen sonido, pero a lo bastardo, ¿no? Una golfita muy, 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 muy bonita. Y apenas vamos empezando. ¡Gracias! 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 Oigan amigos, pues ya avanzamos en el evento, ya fuimos a comer. Son aproximadamente la 1.15 de la tarde y yo digo que ya no van a entrar más carros. O sea, ya el evento está muy bien. Hay mucha gente, hay bastante. Hay decanes, hay fotógrafos. Realmente tiene una producción muy buena. Y pues más que nada encontramos muchos, muchos vehículos. O sea, la cantidad de carros a comparación de otros eventos sí es mayor. Ahorita les voy a mostrar un carrito que me encontré que me gustó mucho. Que es color verde que viene igual que como yo vengo vestida. Y pues bueno, les voy a dejar aquí unas tomas. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Cállate y quedamos hasta arriba! Oigan amigos, desde que yo llegué aquí al evento, hubo un carro que me llamó bastante la atención. Entonces es momento, yo creo que siendo honesta, de todos los carros, este es mi favorito. Y en lo particular porque realmente a mí me gusta el color rosa. Pero también se los juro que soy amante de los Civic. Entonces ahorita quiero enseñarles un carro aquí que realmente me encantó. O sea, el diseño, todo lo que tiene ya de modificaciones y la combinación de colores es algo que también está súper cool. Así que vean esto. ¡Suscríbete al canal! Oigan amigos, hay algo muy peculiar que realmente hay un coche que a mí me gusta bastante. Que es un coche que yo quiero comprarme algún día y es un Subaru. Me gustan mucho los Subarus, aparte de los modelos, de sus líneas. Algo que me gusta mucho es que es muy exclusivo. ¿A qué me refiero con exclusivo? Es que pues casi no hay, o sea, casi no hay carros y los que llegas a ver son muy poquitos. Entonces les voy a dejar unas tomas de este bonito Subaru. Oigan amigos, realmente quedé muy 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 complacido. Con este bello Subaru que está aquí atrás. Está precioso, se los juro. O sea, tiene detalles como de equipo de audio. Me parece que todo, todo, todo viene de así de agencia. Está muy bonito. Aparte el alerón sote que trae. Realmente es un coche que a mí me gustó mucho. Saludos. Es algo que a mí me gustó mucho realmente. Y más porque pues no se ven mucho de estos coches por acá. Pero sin duda el VRZ seguirá siendo mi sueño. Como una mañática. El perreo ya le gusta. Ella es una fanática. Con movimientos que asusta. Cuando baila corta anormal. Y ese paso no la coge. También baila esa. Ya, papá. Hace que todo sea toge. Bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este video. Ya no tengo como que más carros que grabar. Ya que pues realmente ya hay muy pocos. Y los pocos que hay quizás ya los grabé en algún momento. En algún evento. Pero pues bueno. Fue muy divertido el día de hoy. Ya no tuve la oportunidad de grabarle ahorita que vayamos a los souvenirs. Pero pues es que ya realmente es muy tarde. Digo, no sé qué hora sean. A ver, vamos a ver. Son las 4.20 de la tarde. Ya es literalmente tarde. Entonces yo creo que ya nos vamos a retirar de aquí. Bueno, en lo general fue un buen evento. Bastantes coches, bastantes fotos. Y todo estuvo super cool. Bueno, pues así finalizo este video. Les recuerdo que le den like a este video. Compartan. Y si no están suscritos a mi canal. Los invito a que se suscriban. Mi nombre es Marcy López. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!